Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató sus sentimientos Que me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile Por la música buena, dale champaña Y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile Por la música buena, dame la champaña Y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridícula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile Por la música buena, dale champaña Y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave A quemar la carretera, le metí al baile Por la música buena, dame la champaña Y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uoh, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Por algo Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Apocalipsis Chango 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 Chango